Momentos de... Siempre que tenían que ver con la nostalgia, con el recuerdo Estaba presente mi lugar Y la música Entonces Estaba Casi todo el día De nostalgia y recuerdo Lo que significa que estaba casi todo el día con la guitarra Y mi viejo esperanzado que yo, bueno, pudiera Hacer un camino hondo a la universidad Pero no se dio Y en esos días En esos días Conocí a A personas que un día iban a marcar mi vida para siempre Los escuchaba cantar Y sentía una profunda emoción de escucharlos cantar Uno de ellos A partir de ahí y de a poco Se fue transformando Primero Como un hermano mayor Y después en la música Este, un maestro Que en esos días me enseñaba a cantar canciones Me decía Escuchame Este Rojas Dice Vos podés cantar otras cosas Así que No vivo con mi guitarra de junto Ya tenía Una yunta Viste que siempre te dicen Dime con quien andas Y eso soy El guitarrero cantor Este Y ahí empezó esta historia De intentar cantar otras cosas Yo solamente venía de Chaco Salteño Cantando nuestra música de raíz La cual quiero Y Repeto muchísimo Pero este oficio de cantor Te hace Volar Por otros cielos Y él Fue Este El que impulsó Ese vuelo Hacerme cantar canciones Del mundo Y hoy Tengo La dicha Enorme Porque sé que Si hay alguien Que cura las heridas Es el tiempo Y si hay alguien Que es sanador Es la música Por eso después de Creo casi 12 años Fui a tener La dicha inmensa De volver a compartir Este escenario Con alguien Tan importante Para mi vida Y que mi mercado Desde que me canta Mario Rolando Perú Y Si Me Pone la piel De jacare Yo estaba 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 Contar con Que me vuelva A contar Cantar Con Rojita Porque hace Una noche De tiempo Que Ni Guitar Ni Pensaba Que iba a ser Guitar Italiano Porque era Porque era como Que quería Que sea Italiano Medio que Ya hace rato Que nos estamos Amagando Sin decirnos Nada Pero uno ya Viene Viendo Y Aún Se Conoce Ya No Ya viene Sondeando Entonces Yo decía Cantemos en otro lado Antes del escenario Primero Pero cuando Me ha dicho De que Venga para acá Es como Que te encontré Con una Novia Vieja Y que te diga No Con la cual Sea No Y que te diga Vamos ya A la cama Después de 12 años Después de 12 años Y con gente Al frente Entonces No puede decir Ensayeme Vamos ¿No? Bueno Vamos a cantar Me decía Me decía Que Mario Tenía esa Esa inquietud De que cantáramos Otras canciones Y ahí apareció Uno de los autores Más querido Para nosotros Que fue Yuyo Montes Y esta es una de sus Primeras canciones A ver si se acuerdan Para que no Para que no Para que no No nos sorprende nada, te quiero probar las alas, en medio del venta bar. No nos sorprende nada, te quiero probar, te quiero probar, te quiero probar, te quiero probar, te quiero probar. Lavándote los sombreros y haciéndote me becer. Para tener la dicha de andar tranquilo. Pensé en desatar los hilos que anudan tu libertad. Y en el día cuando andes de vuelo en vuelo, mi cama será el sosiego que calme tu tempestad. Pensé en desatar la lluvia. La lluvia, la lluvia, la lluvia, la lluvia. Y haciéndote me becer. Haciéndote me becer. Haciéndote me becer. Haciéndote me becer. Haciéndote me corta un poco. Si, bueno, lo que pasa es que... Si querés que la hagamos corta, la hagamos corta. Haciéndote me becer. Haciéndote. Cantémosle, Samita. Samita, bueno. Sabió como... Sabió un poquito que era solido, un poquito que era con el F. Sam. A ver si se acuerdan. Vengo de ser polviam. Oro, serrano, a ver si mato pena cargareando, a ver si mato pena cargareando. Oro, serrano, a ver si mato pena cargareando, a ver si mato pena cargareando. Oro, serrano, a ver si mato pena cargareando. Oro, serrano, a ver si mato pena cargareando. Oro, serrano, a ver si mato pena cargareando. A ver si mato pena cargareando. A ver si mato pena cargareando. Oro, serrano, 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 a ver si mato pena cargareando. Déjame, quiero beber, te atoco tu corazón No me siento adolecer, porque me llevas con vos Tus ojos dicen que sí, tus labios dicen que no Como quisieras saber, que dicen todos los dos Pásame, pásame, vení, cantando en otra pasión Nunca me inviste que sí, a mí era dicho no No quiero yo descubrir, pero es un beso mejor Pásame, 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 pásame Siento que puede morir, de pena mi corazón Si no respondes decir, a mí te gusta la razón Y si no siempre veo, sol y la que te hará Porque la droga de amor, un día vas a pagar Porque la droga de amor, un día vas a pagar Porque la droga de amor, un día vas a pagar Dejándome en tu pasión Sé que me vuelvo a ir, aunque me digan que yo No quiero yo descubrir, pero es un beso mejor Has aprendido de mí, cuando me diste mejor Seguro, ¿no? Lo dejamos que se vaya Bueno, pero vamos a hacer una cosa Tranquilo Aquí hay de todo, aquí hay de todo en una sola noche Tranquilo Así como nosotros, cada vez que tenemos esta oportunidad de cantar y brindarnos por completo También pasa algo muy lindo cuando pasan los años y las canciones se vuelven de ustedes Por esa mágica razón que tiene la emoción Y nos conmueve, de verdad, cuando ustedes la cantan Así que en este momento, en esta oportunidad Y viviendo lo que estamos viviendo con Mario Les vamos a pedir que nos canten ¿Se animan? ¿Se animan? ¿Sí? A recordar a los viejos días Cuando ustedes digan, macho ¿Y cuál es loco o el otro? ¡Ah! 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 ¿Quién habla de mí sin el barco de gran amor? ¿Quién es el signo de gran amor que pase los sueños? ¿Quién es que va a venir? ¿Por dónde andarás? ¿Quién es que va a venir? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!